El Barrio Sueños de María Y en estos momentos estamos, como mendocinas y mendocinos, muy contentos y contentas porque por fin la provincia ha adherido a la Ley Nacional de Barrios Populares. Y por eso tenemos en este momento a Karina. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola, buen día Sebastián. ¿Cómo están todos? Bueno, en primer lugar, acá va bien y en primer lugar felicitar a todas las organizaciones que conforman en la Mesa de Barrios Populares por este logro que han tenido después de tanta lucha de estos años por la adhesión de esta ley. Así es, estamos muy contentos, muy contentas. Celebramos la aprobación del Comité de los Barrios Populares. Fue una lucha de mucho tiempo, muchos años, de todas las organizaciones, de la Mesa de los Barrios, de abogados. Así que estamos muy contentos. Bueno, en primer lugar queríamos preguntarte, como para refrescar un poco, de qué se trata esta ley y cuál es la importancia para las vecinas y los vecinos de los barrios populares y particularmente en el caso de Mendoza con la reciente adhesión de la ley. La aprobación del Comité va a estar integrado por el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, las organizaciones sociales, la UTEP, una parte de la UTEP y tres miembros de la Mesa de los Barrios. Para nosotros es muy importante porque a través del Comité vamos a hacer que se pueda cumplir la ley 27.453, que es la de los barrios populares. Entonces, se va a trabajar, ya en este momento, por ejemplo, ya tenemos armada una agenda porque las necesidades y las urgencias son muchas, así que ya tenemos una agenda como para poder empezar a trabajar. Bien. En la entrevista que hacíamos el mes pasado, casi hace un mes, que se estaba empezando a debatir, tanto en la legislatura provincial, diputados y senadores, sobre la adhesión de la ley, hacía referencia a que hubo buena predisposición en su momento, tanto de la oposición del Frente de Todos como de algunos legisladores y algunas legisladoras del Frente Cambio a Mendoza para la adhesión de esta ley. Y también de algunos aportes que se hicieron a través de la Nación, a través de diversos programas. Ahora, la pregunta tiene que ver, esta adhesión, como vecinas y vecinos, qué tareas, como frente a la adhesión, qué tareas van a abarcar y encarar como vecinos y vecinas para empezar a fortalecer y darle más beneficios y servicios a estos barrios. Por lo pronto, bueno, ya hay una agenda armada, o sea, por lo menos una parte, para poder empezar, porque como todos saben, las necesidades en los barrios son muchas. Además, ustedes saben que no hay agua en los barrios populares, las calles son de tierra, no hay urbanización en los barrios. No solamente eso, sino que tampoco tenemos los papeles de nuestras casas. Estamos todo el tiempo con problemas, o con esa angustia de ser desalojados. Con lo que se ha aprobado a nivel nacional, con la ley que se ha aprobado a nivel nacional, ahora se suspenden también los desalojos por 10 años, y eso es lo que ahora vamos a empezar a trabajar. Porque hace poco hemos tenido en un barrio, que es el portal del Algarrobal, un desalojo, se ha frenado, se ha restituido la casa a esa familia. Entonces, la agenda para trabajar en el comité es muy amplia y es urgente. Son muchos barrios, son 317 barrios, y la idea es de trabajar con todos los barrios. Mediante reuniones con diferentes organismos públicos, organismos privados. Me hacías mención recién que me parece importante resaltar el tema del retraso, o que los desalojos no se puedan hacer por 10 años. ¿Qué otros casos, digo, hemos vivido el del Algarrobal, conocido hace poco, ¿qué otros casos estaban en esa situación, ya sea por la presión del Estado, o por la presión de empresarios de la zona? No, son muchos barrios. Incluso este, que es el barrio de Sueños de María, también estamos en litigio. Tenemos un juicio por reivindicación. Y así como este, también está el Valle Encantado, está el Luz de Vida. O sea, hay muchos barrios que están en esa situación. Y también hay que aclarar que no son barrios que son nuevos, sino que son barrios que ya llevan mucho tiempo. En este caso, por ejemplo, acá hay gente que vive más de 20 años, y otros casos que llevan casi 40, 50 años. O sea, no son barrios nuevos. Entonces, la idea es ir mejorando, primero, la situación legal de los terrenos, y ir mejorando la calidad de vida. Bien, y hablando de calidad de vida, también hacía referencia, bueno, en la entrevista anterior y yo también, al papel del Estado, ya sea el Estado Nacional, por un lado, con diferentes programas. ¿Ustedes tienen conocimiento desde, si desde la provincia hay algún programa o se están pensando, planificando, o eso queda en manos de la Comisión, de poder llevar adelante propuestas para mejorar la calidad de vida de las vecinas y los vecinos? Y ese justamente va a ser el trabajo del comité también, llevar las propuestas, trabajar en conjunto, tratar el tema de cada barrio, que si bien la mayoría son casi similares las situaciones, hay que abarcar cada barrio y tratar cada barrio como único y tratar con los diferentes organismos para poder mejorar, como decíamos, la calidad de vida. O sea, sí o sí es armar bien la agenda y empezar a trabajar, digamos. Sobre todo con las municipalidades de cada departamento. Bien, y podrías hacer mención, digo, son muchos, pero de estos 317 barrios están repartidos en toda la provincia. Hay departamentos donde no hay el registro de estos barrios populares y haya que acercarse para poder hacer el registro, o ya se ha hecho ese registro y abarca toda la provincia. Y hasta ahora son 317 barrios, abarca toda la provincia. Si bien se han sumado muchos barrios más, se está trabajando con RENAVAP para que vayan a los diferentes barrios y hagan los certificados de vivienda que corresponden. Pero sí, es un trabajo que se viene haciendo hace bastante, ya cuatro años con esto del certificado, y que se siga ampliando. ¿Y cómo puede hacer un vecino o una vecina que no, o alguna sociedad que no haya tenido acceso a la RENAVAP? ¿O cómo puede ser para comunicarse con ustedes, con la mesa de barrios populares o con la comisión, para poder iniciar este trámite? En realidad, en la mayoría de los barrios va la gente de RENAVAP, también la mesa de barrios populares y las organizaciones están trabajando en los diferentes barrios. Entonces, si bien faltan todavía censar familias o trabajar en ciertos barrios, se está haciendo ese trabajo. Ese es el trabajo de RENAVAP, del registro de los barrios populares. Así que se está trabajando en eso. ¿Cómo puede hacer? Sabemos que para hacer pertenecer al registro hay que estar en un barrio que no tenga los servicios básicos, por lo menos dos o tres servicios de los básicos, como es el agua, la luz, gas, cloacas, vivir al menos ocho familias en ese lugar. Entonces, se hace, se pide una encuesta, las personas de RENAVAP van al domicilio, digamos, y hacen el censo. Y eso después les entregan el certificado de bienes. Bueno, Karina, te agradecemos por esta entrevista, por este tiempo. Volvemos a felicitarles por el trabajo, por la lucha y por haber obtenido este logro. Y si querés dejar algún mensaje para quienes están viendo sobre lo que significa para ustedes tanto este logro como vivir en los barrios populares. La verdad que sí, que estamos recontentos y el mensaje es que gracias a este comité vamos a trabajar en conjunto para que se mejore la calidad de vida de todos los vecinos de los barrios populares. Las necesidades son muchas, como dijimos, y estamos abocados a ese trabajo en conjunto con las organizaciones, la abogada, la doctora Laura Martínez, diferentes organismos, la mesa de los barrios populares, por supuesto. Así que es el trabajo en conjunto y estamos con mucha alegría y con fe que va a salir todo bien. Bueno, Karina, te volvemos a agradecer. Estamos a disposición también de lo que necesiten como vecinos y vecinas y como organización de la mesa de barrios populares. Y seguramente cuando ya empiece a funcionar la comisión estaremos en contacto para poder presentar esa comisión y mostrar un poco cuáles son los planes de trabajo. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Gracias por la invitación. Bueno, entonces escuchamos a Karina, ella vecina del barrio Corazón de María, Sueño de María, perdón, del Chayado, miembro de la mesa de barrios populares, quien nos comentaba un poco sobre los próximos pasos a seguir luego de la adhesión desde la provincia de Mendoza a esta ley nacional de barrios populares vamos un corte y enseguida volvemos con más Resumen Giramundo.